¡Pierde la pelea! ¡Pierde la pelea! ¡Pierde la pelea! ¡Jean-Claude Van Damme! ¡Legionario! Este domingo de película, ahora 18 en el 10, el canal 9. Presentan Cereales Fitness de Nestlé, la línea que te va mejor. ¿Sabes por qué más es más completo? Veamos. Ellas saben cómo matar los mosquitos al instante. Pero solo unas saben cómo evitar que vuelvan. Ella usa más doble protección. Que es más completo porque mata al instante. Y aplicado en puertas, ventanas y maneras, deja una capa que sigue protegiendo por horas. Más doble protección. Una solución completa. Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Invita Tiempo Libre TCC. Siempre más entretenimiento. Vuelven Hugo, Osvaldo, Pelín y Cayo, Los Shakers. Un concierto único. Martes 20 de diciembre, Teatro de Verano. Presentan Antel Data, la banda ancha es de Antel, y Cambio Europa. Invitan Canal 10, El País, Four Points by Sheraton y Concierto FM. Entradas en venta por Red UTS en locales de Palacio de la Música, CD Warehouse y Red Pagos. Financia, OCA Dos Pagos. Banda ancha desde 25 pesos por día. Durante los seis primeros meses, con un 25% de descuento. Esta Navidad, regalale a tu familia más comunicación. Regalá dedicado. 0800 1010. El joven Carlos Javier Churi, de 18 años de edad, padece una atrofia cerebral progresiva, encefalopatía crónica y esofagitis grado 2. Para poder continuar con la asistencia a situaciones de sobrevivencia, necesita de su ayuda. Colabore llamando al 099630, 20 pesos, 099631, 50 pesos y 099632, 100 pesos. Muchas gracias.